Leer por leer, audio cuentos. Pone play y disfruta del siguiente relato. Agosto de 1999. Los hombres de la tierra. Ray Bradbury. Segunda parte. Avanzaron pesadamente por el pasillo en la penumbra silenciosa de la tarde. Llegaron a una pulida puerta de plata y la abrieron con la llave de plata. Entraron, cerraron y se volvieron. Estaban en un vasto aposento soleado, sentados o de pie, en grupos. Varios hombres y mujeres conversaban junto a las mesas. Al oír el ruido de la puerta, miraron a los cuatro hombres de uniforme. Un marciano se adelantó y los saludó con una reverencia. Yo soy el señor UUU. Y yo el capitán Jonathan Williams, de la ciudad de Nueva York, de la tierra. Dijo el capitán sin mucho entusiasmo. Inmediatamente hubo una explosión en la sala. Los muros temblaron con los gritos y exclamaciones. Hombres y mujeres gritando de alegría, derribando las mesas, tropezando unos con otros. Corrieron hacia los terrestres y levantándolos en hombros, dieron seis vueltas completas a la sala. Saltando, brincando, cantando. Los terrestres estaban tan sorprendidos que durante un minuto se dejaron llevar por aquella marea de hombros antes que estallaran risas y gritos. Esto es otra cosa. Esto es vida. Bravo, viva. Se guiñaban tremendamente los ojos. Alzaban los brazos. Aplaudían con las manos, golpeando el aire. Hip, hip, hurra, respondía la muchedumbre. Pusieron a los terrestres sobre una mesa. Los gritos cesaron. El capitán estaba a punto de llorar. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Háblenos de ustedes, sugirió el señor UUU. El capitán carraspeó y habló, interrumpido por los O y A del auditorio. Presentó a sus compañeros y todos pronunciaron un breve discurso, azorados por el estruendo de los aplausos. El señor UUU apretó el hombro del capitán. Es bueno ver a otro de la Tierra. Yo también soy de la Tierra. ¿Qué ha dicho usted? Aquí hay muchos de la Tierra. El capitán le clavó los ojos. ¿Usted? ¿De la Tierra? ¿Es posible? ¿Vino en un cohete? ¿Desde cuándo se viaja por el espacio? Parecía decepcionado. ¿De qué... ¿De qué país es usted? De Tuyereol. Vine hace años en el espíritu de mi cuerpo. Tuyereol. El capitán masculló la palabra. No conozco ese país. ¿Y qué es eso del espíritu del cuerpo? Y la señorita RRR, que ve ahí, también es de la Tierra. ¿No es cierto, señorita RRR? La señorita RRR asintió con una risa extraña. También el señor WWW, el señor QQQ y el señor BBB. Yo soy de Júpiter, dijo uno apaboneándose. Yo de Saturno, declaró otro, de ojos brillantes y maliciosos. Júpiter, Saturno, murmuró el capitán parpadeando. Todos callaron. Los marcianos, ojerosos, de pupilas amarillas y brillantes, volvieron a agruparse alrededor de las mesas de banquete extrañamente vacías. El capitán observó por primera vez que la habitación no tenía ventanas. La luz parecía filtrarse por las paredes. No cabía más que una puerta. El capitán torció la cara. Todo esto es confuso. ¿Dónde diablos está Tuyereol? ¿Cerca de América? ¿Qué es América? ¿No ha oído hablar de América? ¿Dice que es de la Tierra y no conoce a América? El señor UUU se enderezó, enojado. La Tierra es un sitio de mares y nada más que mares. No hay continentes. Yo soy de allí, lo sé. El capitán se reclinó en la silla. Un momento, un momento. Usted tiene cara de marciano, ojos amarillos, tez morena. La Tierra es un sitio de selvas, dijo orgullosamente la señorita RRR. Yo soy de Orri, en la Tierra, una civilización donde todo es de plata. El capitán miró al señor UUU, al señor WWW, al señor ZZZ, al señor NNN, al señor HHH y al señor BBB y vio que los ojos amarillos se fundían y apagaban a la luz, y se contraían y dilataban. Se estremeció, se volvió hacia sus hombres y los miró sombriamente. ¿Comprenden qué es esto? ¿Qué es, señor? No es una celebración, contestó agotado el capitán. No es un banquete. Estas gentes no son representantes del gobierno. Esta no es una fiesta sorpresa. Mírenle los ojos, escúchenlo. Nadie respiraba. En la sala cerrada solo había un blanco movimiento de ojos. Ahora entiendo, dijo el capitán con voz muy lejana. ¿Por qué todos nos daban papelitos y nos pasaban de uno a otro? Hasta que el señor I.I.I. nos mostró un pasillo y nos dio una llave para abrir una puerta y cerrar una puerta. Y aquí estamos. ¿Dónde, capitán? El capitán suspiró. En un manicomio. Era de noche. En la vasta sala silenciosa, tenuamente alumbrada por unas luces ocultas en los muros transparentes, los cuatro terrestres sentados alrededor de una mesa de madera conversaban en voz baja, con los rostros juntos y pálidos. Hombres y mujeres yacían desordenadamente por el suelo. En los rincones oscuros había leves estremecimientos. Hombres o mujeres solitarios que movían las manos. Cada media hora, uno de los terrestres intentaba abrir la puerta de plata. No hay nada que hacer. Estamos encerrados. ¿Creen realmente que somos locos, capitán? No hay duda. Por eso nos entusiasmaron al vernos. Se limitaron a tolerar lo que entre ellos tiene que ser una condición psicótica recurrente. Señaló las formas oscuras que yacían alrededor. Paranoicos todos. ¡Qué bienvenida! Una llamita se alzó y murió en los ojos del capitán. Por un momento creí que nos recibían como merecíamos. Gritos, cantos y discursos. Todo estuvo muy bien, ¿no es cierto? Mientras duró. ¿Cuánto tiempo nos van a tener aquí? Hasta que demostremos que no somos psicópatas. Eso será fácil. Espero que sí. No parece estar muy seguro, señor. No lo estoy. Mira aquel rincón. De la boca de un hombre en cuclillas brotó una llama azul. La llama se transformó en la forma redondeada de una mujercita desnuda y susurrando y suspirando se abrió como una flor en vapores de color cobalto. El capitán señaló otro rincón. Una mujer estaba allí de pie, cambiando. Primero se encerró en una columna de cristal. Luego fue una estatua dorada. Después una vara de cedro pulido. Y al fin otra vez una mujer. En toda la sala de medianoche la gente exalaba pequeñas llamas violáceas, móviles, cambiantes, pues la noche era tiempo de transformaciones y aflicción. Magos, brujos, susurrúm terrestre. No, alucinados. Comunican así su demencia y vemos así sus alucinaciones. Telepatía, autosugestión y telepatía. ¿Y eso le preocupa, capitán? Sí, si esas alucinaciones pueden ser tan reales, tan contagiosas, tanto para nosotros como para cualquiera, no es raro que nos hayan tomado por psicópatas. Si aquel hombre es capaz de producir mujercitas de juego azul y aquella mujer puede transformarse en una columna, es muy natural que los marcianos normales piensen que también nosotros hemos producido mentalmente nuestro cohete. ¡Oh! exclamaron los hombres en la oscuridad. Alrededor de la sala brotaban llamas azules, brillaban un momento, se evaporaban. Unos diablillos de arena roja corrían entre los dientes de los hombres dormidos. Las mujeres se transformaban en serpientes aceitosas. Había un olor de reptiles y bestias. Por la mañana todos estaban de pie, frescos, contentos y normales. No había llamas ni demonios. El capitán y sus hombres se habían acercado a la puerta de plata, con la esperanza de que se abriera. El señor XXX llegó unas cuatro horas después. Los terrestres sospecharon que había estado esperando del otro lado de la puerta, espiándolos por lo menos durante tres horas. Con un gesto les pidió que lo acompañaran a una oficina pequeña. Era un hombre jovial, sonriente, si se lo juzgaba por su máscara. En ella estaban pintadas no una sonrisa, sino tres. Detrás de la máscara tenía la voz de un psiquiatra no tan sonriente. —¿Y bien? ¿Qué pasa? —¿Usted cree que estamos locos y no lo estamos? —dijo el capitán. —Yo no creo que todos estén locos —replicó el psiquiatra, señalando con una varita al capitán. —El único loco es usted. Los otros son alucinaciones secundarias. El capitán se palmeó una rodilla. —¡Ah, es eso! Ahora comprendo por qué se rió el señor I.I.I. cuando sugerí que mis hombres firmaran los papeles. El psiquiatra rió a través de su sonrisa tallada. —Sí, ya me lo contó el señor I.I.I.I. Fue una broma excelente. —¿Qué estaba diciendo? —Ah, sí. Alucinaciones secundarias. A veces vienen a verme mujeres con culebras en las orejas. Cuando las curo, las culebras se disipan. —Nos alegrará que nos cure. Prosiga. El señor XXX pareció sorprenderse. —Es raro. No son muchos los que quieren curarse. Le advierto a usted que el tratamiento es muy drástico. —Siga curándonos. Pronto sabrá que estamos cuerdos. —Permítame que examine sus papeles. Quiero saber si están en orden antes de iniciar el tratamiento. El señor XXX examinó el contenido de una carpeta. —Sí, los casos como el suyo necesitan un tratamiento especial. Las personas de esa sala son casos muy simples. Pero cuando se llega como usted, he de advertírselo. A alucinaciones primarias, secundarias, auditivas, olfativas y labiales, y a fantasías táctiles y ópticas, el asunto es grave. Es necesario recurrir a la eutanasia. El capitán se incorporó a un salto y rugió. —Mire, ya hemos aguantado bastante. Sométanos a las pruebas que se le ocurran. Verifique los reflejos. Auscúltenos. Exorcícenos. Pregúntenos. Hable libremente. El capitán habló, furioso, durante una hora. El psiquiatra escuchó. Increíble, musito. Nunca oí una fantasía onírica más detallada. —No diga estupideces. Le enseñaremos el cohete, gritó el capitán. —Me gustaría verlo. ¿Puede usted manifestarlo en esa habitación? —Por supuesto. Está en ese fichero, en la letra C. El señor XXX examinó atentamente el fichero, emitió un sonido de desaprobación y lo cerró solemnemente. —¿Por qué me ha engañado usted? El cohete no está aquí. —Claro que no, idiota. Ha sido una broma. ¿Bromea un loco? —Tiene usted unas bromas muy raras. —Bueno, salgamos. Quiero ver ese cohete. Era mediodía. Cuando llegaron al cohete, hacía mucho calor. —Ajá. El psiquiatra se acercó a la nave y la golpeó. El metal resonó suavemente. —¿Puedo entrar? Preguntó con picardía. —Entre. El señor XXX desapareció en el interior del cohete. —Esto es exasperante, dijo el capitán, mordisqueando un cigarro. Volvería gustoso a la Tierra y les aconsejaría no ocuparse más de Marte. —¿Qué tipos más desconfiados? —Me parece que aquí hay muchos locos, capitán. Quizá por eso dudan tanto. —Sí, pero es muy irritante. El psiquiatra salió de la nave después de hurgar, golpear, escuchar, oler y gustar durante media hora. —Y bien, ¿está usted convencido? Dito el capitán como si el señor XXX fuera sordo. El psiquiatra cerró los ojos y se rascó la nariz. —Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y su gestión hipnótica. —He examinado el cohete, como lo llama usted. —Golpeó la coraza. —Lo oigo. —Fantasía auditiva. —Inspiró. —Lo vuelo. —Alucinación alfativa. —Inducida por telepatía sensorial. —Acercó los labios al cohete. —Lo gusto. —Fantasía labial. —El psiquiatra estrechó la mano del capitán. —¿Me permite que lo felicite? —Es usted un genio psicópata. —Ha hecho usted un trabajo completo. —La tarea de proyectar una imaginaria vida psicópata en la mente de otra persona por medio de la telepatía y evitar que las alucinaciones se vayan debilitando sensorialmente es casi imposible. —Las gentes de mi pabellón se concentran habitualmente en fantasías visuales o, cuando más, en fantasías visuales y auditivas combinadas. —Usted ha logrado una síntesis equilibrada y total. Su demencia es hermosísimamente completa. El capitán palideció. —¿Mi demencia? —Sí, qué demencia más hermosa. Metal, caucho, gravitadores, comida, ropa, combustible, armas, escaleras, tuercas, cucharas. He comprobado que en esa nave hay diez mil artículos distintos. Nunca había visto tal complejidad. Hay hasta sombras debajo de las literas y debajo de todo. Qué poder de concentración. —Y todo, no importa cuánto o cómo se pruebe, tiene olor, solidez, gusto, sonido. Permítame que lo abrace. La psiquiatra abrazó al capitán. Consignaré todo esto en lo que será mi mejor monografía. El mes que viene hablaré en la Academia Marciana. —Mírese, ha cambiado usted hasta el color de sus ojos. Del amarillo al azul. Y la tez de morena a sonrosada. Y su ropa y sus manos de cinco dedos en vez de seis. Metamorfosis biológica a través del desequilibrio psicológico. Y sus tres amigos... El señor XXX sacó un arma pequeña. Es usted incurable, por supuesto. Pobre hombre admirable. Muerto será más feliz. ¿Quiere usted confiarme su última voluntad? Quieto, por Dios, no haga fuego. Pobre criatura, lo sacaré de esta miseria que lo llevó a imaginar este cohete y estos tres hombres. Será interesantísimo ver cómo sus amigos y su cohete se disipan en cuanto yo lo mate. Con lo que observe hoy, escribiré un excelente informe sobre la disolución de las imágenes neuróticas. Soy de la tierra, me llamo Jonathan Williams y estos... El señor XXX habló con una voz tranquilizadora. Sí, ya lo sé, dijo. Y disparó el arma. El capitán cayó con una bala en el corazón. Los otros tres se pusieron a gritar. El señor XXX los miró sorprendido. ¿Siguen ustedes existiendo? Soberbio, alucinaciones que persisten en el tiempo y en el espacio. Apuntó hacia ellos. Bien, los disolveré mediante el miedo. No, gritaron los tres hombres. Petición auditiva. Aún muerto el paciente, observó el señor XXX mientras disparaba sobre los tres hombres. Quedaron tendidos en la arena intactos, inmóviles. El señor XXX los tocó con la punta del pie y luego golpeó la coraza del cohete. Persiste, persisten, exclamó y disparó de nuevo el arma contra los cadáveres. Dio un paso atrás. La máscara sonriente se le cayó de la cara. Alucinaciones, murmuró aturdido. Gusto, vista, olor, sonido, tacto. El rostro del menudo psiquiatra cambió lentamente. Se le aflojaron las mandíbulas. Soltó el arma. Miró alrededor con ojos apagados y ausentes. Extendió las manos como un ciego y palpó los cadáveres, sintiendo que la saliva le llenaba la boca. Movió débilmente las manos, desorbitado, babeando. Váyanse, les gritó a los cadáveres. Váyanse, le gritó al cohete. Se examinó las manos temblorosas. Contaminado, susurró. Víctima de una transferencia. Telepatía, hipnosis. Ahora soy yo el loco. Contaminado, alucinaciones en todas sus formas. Se detuvo y con las manos entumecidas buscó el arma alrededor. Hay solo una cura. Solo una manera de que se vayan. De que desaparezcan. Se oyó un disparo. Los cuatro cadáveres yacían al sol. El señor XXX cayó junto a ellos. El cohete, reclinado en la colina soleada, no desapareció. Cuando a la caída de la tarde, la gente del pueblo encontró el cohete, se preguntó qué sería aquello. Nadie lo sabía. Por tanto, fue vendido un chatarrero que se lo llevó para desmontarlo y venderlo como hierro viejo. Aquella noche llovió toda la noche. El día siguiente fue bueno y caluroso. Activa la campanita para escuchar más relatos.